Se dio una situación muy particular con una persona que alquilaba un local y que además residía en el local, o sea, vivía en este lugar y aparentemente se hizo una denuncia por parte del dueño de que, a ver, no solo por esta situación irregular, si se quiere, de que residía esta persona en el lugar... ¡Para, para, para! ¿La galería cierra en un momento? Sí, sí, son locales comerciales, obviamente. Son locales comerciales, a las 8 de la noche, a las 9, ¡pring, baja la persiana, chau, no salimos de ahí! Y bueno, se habrá quedado adentro durante ese tiempo hasta que volvió a abrir al día siguiente. Por eso digo que ya de por sí es una situación irregular el hecho de que una persona viva o resida dentro de un local comercial. Pero además se le suma a esto la venta de estupefacientes y amenazas al dueño del negocio. Esto fue denunciado y a raíz de esta situación se detuvo a un hombre de 28 años, pero vamos a escuchar lo que nos cuenta justamente el propietario del local comercial en cuestión en esta galería, San Martín, al 2100, plena peatonal Santa Fecina. Respecto a lo ocurrido, lo escuchamos. Esta es una situación que viene de hace años. Tenemos un masculino y una femenina que alquilan un local a la señora Radkiewicz, acá en la galería, el local número 30, que mantienen un comportamiento totalmente inadecuado, amenazante. El tipo se le mete al baño de la mujer a la chica empleada acá de los otros locales y no la deja usar los sanitarios. Vivían acá en el local, cocinan, prenden fuego a la noche con un calentador, con el riesgo que eso significa. Y aparte de eso, se baña el masculino en el baño de mujeres, intimidando a las chicas que van, no es cierto, al baño. Y la frutilla del postre, que todos sabíamos de que había venta de estupefacientes, bueno, el masculino este me amenaza a mí el otro día. Entonces yo llamo al 911 y viene una brigada motorizada. Y bueno, se le encontró picadura de marihuana envuelta en paquetitos para comercializar. Estaba una parte en el baño de mujeres de la galería, no son tontos, porque ahí puede ser de cualquiera. Pero en el local de ellos, que accedieron ellos a que se revisara, encontraron la lista de los clientes, de los compradores, con la deuda que tenían y cuánto pagaban el gramo. Y esto lo venimos padeciendo hace años. Lo que pasa es que las propietarias del local no accedían a entender de que esta situación era así. Ahora vamos a tener una reunión. La va a tener mi mujer, porque yo una vez fui a hablar con la propietaria y me levanté y me fui, porque empezó una de los gritos y le dije, señora, yo a los gritos no hablo. Entonces me retiré. Bueno, va a hablar mi mujer esta tarde. Creo que ahora está un poquito más preocupada. A ver si nos podemos sacar este flagelo de acá, porque vienen chicos de escuela secretaria a comprar. Y tal es así que esto nos llevó a cerrar la galería a mediodía y a la noche lo hacemos salir del local para no dejarlo cerrado, porque si no me van a hacer a mi privación ilegítima de la libertad y si erró toda la galería con candado.